El jugador más confiable del Clásico Paseño es presentado por Credit Casas La Fuente, tu inversión más inteligente. El jugador más sobresaliente del Clásico, el Pato Rodríguez. Pato, qué victoria la que se te dio y obviamente después de mucho tiempo, casi un año que no ganaban, hoy se vienen ahí para empezar a escalar en la tabla de colocaciones. Sí, para nosotros era muy importante. Este era el partido que nos devolvía la confianza y nos volvía a posicionar para pelear el torneo. Nada, le hemos ganado al puntero, al Clásico Rival, de una manera contundente y para nosotros es muy importante. Hay que mantener aquello, ¿no? Ahora con Oriente Petrolero. Seguro, seguro. Creo que es importante las victorias, las necesitamos. Le Strong continúa primero, nosotros estamos en la lucha, pero bueno, hoy más que nunca muy feliz por lo que dio el equipo y por la manera en la que se jugó, por la gente lo que hizo fue extraordinario y estamos muy contentos. Felicitaciones, eres el jugador más sobresaliente del Clásico. Bueno, muchas gracias y brindame el espacio para disculparme con la voz. Jugadores del Tigre, porque en el tercer gol quedó tirado a una pirueta que la verdad no fue con intención de cargar a nadie, así que nada, me quería disculpar porque no me siento orgulloso del gesto. Bueno, éxitos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que lo lleves en el corazón, Patricia. Bueno, muchas gracias por el reconocimiento. La verdad que nada, es importante. Y dentro de un equipo que juega bien, poder sobresalir para mí es emocionante y lo agradezco mucho. Felicidades nuevamente. Muchas gracias. Éxito. Gracias.